¿Estamos de inicio de hoy? Bien. Buenos días compañeras regidoras y integrantes de la Comisión de Edilice de Hombres Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta octava sesión plenaria, una que se iniciará en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 10 horas, con 10 minutos, el miércoles 18 de mayo del presente año. De conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás aplicables del reglamento para los funcionarios de las organizaciones del Ayuntamiento Constitucional de Torralán, Jalisco. Damos inicio. En el primer punto de orden en el día solicito al secretario técnico, nombre lista de asistencia. Sí, gracias regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir mostrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Cristo. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Davalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Cerrano Villamón. Esa es la presentación. A esta regiduría nos llegó un oficio de número SR-CGSV-371-2022, donde se justifica la inasistencia de la regidora Celia debido a actividades programadas con anterioridad. Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de Decisiones del Ayuntamiento Profesional de Tonabán, Jalisco, se declara la asistencia del Código Legal para sesionar, siendo las 10 horas con 12 minutos, el día miércoles 18 del presente año. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, en consecuencia solicito a la secretaria técnico continuar por el orden del día. Como lo señala regidor, pasando al segundo punto, que se refiere a la lectura, y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Para antes, si no tiene da bien, le permito hacer una modificación en el orden del día, para emitir el cuarto punto de la propuesta del dictamen de acuerdo número 143. Si es así, manifestarlo, levantarnos su mano. Continúa, por favor, secretario técnico. Ah, primero. Sí, sí, se vota, ¿no? Sí, se vota, ¿no? A ver, regidor, le informo que es aprobado por mayoría. Gracias. Continúo con el orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictamen de acuerdos número 142 y número 164. Punto número 5. Asuntos varios. Punto número 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. ¿Se meten a su consideración el orden del día y en situación económica? Se pregunta a ustedes si es de aprobación. No, muchas gracias. Regidor, le informo que es aprobado por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura de acta de sesión anterior, de fecha 4 de abril del 2022 y, en su caso, aprobación. ¿Se meten a su consideración su aprobación? Es aprobado por mayoría. Gracias. Pasando al cuarto punto del orden del día, les damos a conocer la propuesta de los dictámenes de acuerdo número 142 y número 164, mismos que se les hizo llegar a su correo electrónico con anticipación, que tienen por objeto que se integre al Plan Anual de Obra Pública. Primero, el dictamen de la iniciativa con número 142 que propone el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, se solicita, se integra al Plan Anual de Obra Pública de Empedrado en Puña, en las calles de La Loma, Santo Tomás y Rosales, desde la calle Andama hasta la calle Santa Elena, en la colonia Santa Rosa, teniendo como resolución los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba dictamen de la iniciativa del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, que se desprende del acuerdo número 142 de la sesión ordinaria de pleno del 24 de febrero de 2022, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Se aprueba instruir a la Dirección de Obras Públicas para que, en el marco de sus facultades y de conformidad al Programa Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considera llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinan el sistema idóneo para la ejecución de la obra de Empedrado en Puña, de las calles de La Loma, Santo Tomás y Rosales, desde la calle Andama hasta la calle Santa Elena, en la colonia Santa Rosa de esta municipalidad. Tercero, se instruye al Presidente Municipal, ser Fernando Chávez Dávalos, al Cíntico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Landeros, a la Secretaria General, maestra Celia Isabel Gavna Ruiz de León, para que firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el caballo cumplimiento del presente dictamen. ¿Alguna observación o comentario sobre este dictamen? No. ¿Sí? A ver, antes de ponerlo a votación, es un dictamen. Este ya les llegó, ¿verdad? No tiene que ser una observación. ¿Tiene que ser una observación? No, ok. Les pido, mediante su aprobación, levantar la mano, para aprobar este dictamen. Es aprobado por su mayoría. El siguiente dictamen, derivado de la iniciativa, un número de acuerdo, 164, propuesto por el Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, con el objeto de que se integre al Plan Anual de Obra Pública, la calle Sarrita de la Reina, para que se intervenga con pavimentación en la colonia El Duque. Y dictaminamos los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el dictamen de la iniciativa del Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, que se desprende del acuerdo número 164 de la sesión ordinaria del Pleno del 24 de febrero de 2022. Lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Segundo, se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas, para que, en el marco de sus facultades, de conformidad al Programa Anual de Obra Pública, y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considera llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinan el sistema idóneo para la ejecución de la pavimentación de la calle Sarrita de la Reina, en la colonia El Duque. Tercero, se instruye al presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, al síndico municipal, licenciado Nicolás Maestro Landeros, a la secretaria general, maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, para que firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento del presente dictamen. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario o reflexión sobre este dictamen? No, no sé si. ¿Todo bien? Sí. Por favor, manejense, levantando su mano. Le informo, regidor presidente, que es aprobado por mayoría el presente dictamen. Gracias, secretaria. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios, le cedo el uso de la voz al regidor de la condición. Gracias, secretario. De concluir al artículo 71 del reglamento, para el funcionamiento interno de asesorio del dictamen personal, es importante solicitar, prórroga, para la dictaminación del acuerdo número 143 y acuerdo 164, toda vez que aún no contribuyen los trabajos y estudios para dictaminar de una forma correcta y adecuada, si están a favor, manifiestan levantando su mano. Si tienen conocimiento de qué se trata, tienen la de movilidad. No tenemos, también, ningún soporte técnico para poder dictaminar. Entonces, por eso vamos a tener una prueba de 30 días para dar un plazo para reunir la dictaminación correspondiente. Bien. ¿Sí? ¿Aprobado? Le informo, regidor presidente, que es aprobado por mayoría. Gracias. Para continuar con el quinto punto, les pregunto a alguna de ustedes si desea hacer uso de la voz en algún asunto válido. Gracias. Yo sí quiero hacer uso de la voz en la documentación. Es sobre el punto 142. No, 144. Ah, es el 143. Es el que me quise. Es el 143, ¿verdad? Ah, es el que pasa. Es el que tiene que ser. Miren, este, el motivo iba en conjunto de dos vertientes. La primera, que era acerca de lo que se está dictaminando. Y la segunda, era un complemento de una obra de infraestructura deportiva. ¿Sí? Parece que le voy a hacer uso de la voz a este asesor, Armando, que le documente un poco de eso, para dejar las cosas bien en claro. Adelante, Armando. Como le indica el presidente, como le indica el presidente, buenos días. Les pasaron un documento que se llama FOCOSI. Yo creo que ya han de haber escuchado algo de este programa. Es el Fondo Común Concursable para la Infraestructura 2022. El FOCOSI depende del gobierno del Estado. Es un fondo que se maneja a través de los municipios o para los municipios. Este fondo está, entonces, contado por mil millones de pesos. Y para tener acceso a este fondo, para la infraestructura de los municipios, se requiere tener, lógicamente, la inscripción ante la acción del gobierno del Estado. También tener el proyecto definido a través de la Dirección de Obras Públicas, en este caso del proyecto que se vaya a proponer, mediante concurso. Esto es mediante concurso. La tercera es tener una ficha técnica legal a través de la sindicatura, que es el representante legal del municipio. Y la autorización y firma del presidente municipal para la presentación de esta propuesta, para que se pueda concursar mediante el programa FOCOSI. Podemos aprovechar este programa, ya que los recursos son por parte de la Secretaría de Hacienda, del gobierno del Estado. Y para eso se tiene que haber constituido ya el Comité Mixto de Obras Públicas, de Adquisiciones, que le corresponde, lógicamente, puede ser el secretario técnico, en este caso el director de Obras Públicas. Y, bueno, los que el presidente municipal y este órgano colegial consideren. En este caso, el FOCOSI está vigente para el año 2022. Y los alineamientos vienen en la página de FOCOSI para si alguien de ustedes quiere documentárselas. El director ya sabe que el Obras de su programa y si está llevando a cabo... Este, mira, con todo respeto, nosotros omitimos eso porque no tenemos los fundamentos para hacer el dictamen. Claro. Yo soy el doctor TQB realmente con él y le solicité, le solicité información sobre eso. Esto es lo que estamos haciendo nosotros de acuerdo a nuestras capacidades. Pero el juez oficial tiene que rendirnos el parroyo semilitario, pero ya está enterado de eso. Si me permite, lo que pasa es que el punto de acuerdo número 143 venía... Solicitaban que se integrara al Plan Anual de Obras Públicas la calle Matatlán para empedrarlo a Obras de Obras Públicas. Pero en los puntos de acuerdo, en el tercer punto de acuerdo, solicitaba también que entrara el municipio a participar en el concurso de FOCOSI para la construcción de una unidad deportiva del valle, así se llama. Entonces, nos pedía que completáramos todo el expediente. Ellos ya tenían un expediente de la administración pasada. Ellos ya tenían un proyecto. Entonces, lo que solicitábamos para Obras Públicas es actualizar ese proyecto para poder participar, porque tenían que estar actualizados. Ellos ya tienen un proyecto. Entonces, ellos tienen el conocimiento y ya nada más van a anexar el soporte técnico para poder participar en ese programa. Entonces, sepan lo antiguo fundamental, ¿por qué no dictaminamos sobre eso? No tenemos los elementos necesarios para poder dictaminar. Y se los pongan a su consideración y son cosas que a veces no están todavía muy fundamentadas. Y si nos ponemos a dar un dictamen, pues nos van a exigir. Entonces, por eso nos pusimos a investigar sobre ese punto. Y es por eso la misión que se está viendo un tiempo más para emitir ese dictamen. Bien. Adelante, secretario. Una vez, así mismo le informo que ha sido agotado el quinto punto de Asuntos Varios, por lo que pasamos al sexto y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Gracias. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se le ha hecho la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales, por lo anterior damos por trasladada la octava sección ordinaria de la Comisión, siendo las diez horas con veinticuatro minutos de este día, miércoles 18 de mayo, el 22. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Gracias.